Hola, las construcciones aquí en Estados Unidos, aquí en Seattle, son impresionantes. Esto es una parte que está como en el sótano, una suerte de sótano más escluso. Teóricamente acá podemos ver cuando hay la migración de salmón, podemos ver el salmón. Lo que ven ahí es el mar y aquí estamos en una suerte así paralelo en el sótano. Pueden ver aquí detrás mío los tipos de salmón que hacen la migración. Y bueno, ahora no tenemos, no miramos, no hay ninguno, pero es impresionante. Chao.